titular de la unidad de inteligencia financiera y hablas de los movimientos financieros de García Luna. Yo en algún momento, platicando contigo, entendí que había una investigación contra Enrique Peña Nieto. Lo voy y lo pregunto a la mañanera y ya sabemos el desenlace. Se dio a conocer toda la información por parte del actual titular de la unidad de inteligencia financiera. Déjame preguntarte ahora, como te lo pregunté en aquel entonces sobre Enrique Peña Nieto. ¿Sabes tú de una investigación sobre Felipe Calderón en relación a sus finanzas, a sus vínculos tal vez con Genaro García Luna? ¿Había una investigación sobre Felipe Calderón? Y te lo pregunto porque hoy que sabemos lo que ha publicado la revista Contralínea, Calderón ha movido muchos millones. Yo pregunto, cuando Santiago Nieto era titular de la unidad de inteligencia financiera, ¿se había armado o se estaba armando alguna investigación sobre Felipe Calderón? Bueno, yo digo dos cosas. Primero, en el caso particular de Genaro García Luna no encontramos un vínculo directo, pero evidentemente en un sistema presidencial como el mexicano, previsto así por nuestra Constitución, me parece absolutamente ridículo que el presidente no supiera, por la inteligencia militar naval, por el... Entonces dicen que lo que estaba haciendo su secretario de Seguridad. En segundo lugar, el Instituto Nacional Electoral en algún momento nos requirió, cuando se estaba constituyendo el Partido de México Libre, información sobre ese instituto, esa organización política. Y encontramos pagos que no estaban registrados quién los hacía, encontramos información respecto a personas morales que no podían financiar un partido político que lo habían financiado, organizaciones civiles de derecha. Y también encontramos, por supuesto, transferencias que recibían tanto Felipe Calderón como una fundación que tenía él con su esposa y otras que, por cierto, llamó cínica en algún momento a mi esposa recientemente. Y creo que la cínica es ella, honestamente, porque creo que este tipo de cosas... Yo quisiera recordar cuál fue el proceso de financiamiento en México Libre para que empecemos a hablar sobre cinismo. Y le entregamos toda esa información al Instituto Nacional Electoral, que era la instancia competente para conocer respecto del financiamiento de partidos políticos que evidentemente tocaban a Felipe Calderón en ese contexto. Toda la información la tuvo el Instituto Nacional Electoral y al final, como sabemos, el Instituto Nacional Electoral le negó el registro a México Libre, fue invocado, impugnado ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral terminó evidentemente resolviendo, confirmando la decisión del Instituto Nacional Electoral de que ese partido político por el financiamiento ilícito no podía constituirse como tal. Después, el resto de la historia ya lo sabemos, regresamos Calderón al PAN. Pero el tema para mí central en este momento es que en un sistema constitucional como el mexicano presidencialista, pues es muy poco probable que no supiera Felipe Calderón que estaba siendo su secretario de Seguridad Pública, como es muy poco probable, por poner un ejemplo, que Gustavo Díaz Ordaz no supiera lo que Luis Echeverría instrumentó en contra el movimiento estudiantil del 68. Entonces, creo que el tema central está ahí. Hubo una actividad ilícita por parte de García Luna. Estados Unidos tiene datos del ámbito de la delincuencia organizada y en el caso de México, pues hay actos de peculado que tendrán que seguir siendo investigados y sancionados. Creo que se ha avanzado bastante bien en varias de las carpetas. Insisto en que cuando yo salgo de la UIF ya no tengo posibilidad de tener acceso a esas carpetas, pero ha sido público notorio que se ha librado órdenes de prevención en contra de Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño y otras personas. Y yo creo que no hay que seguir en esa ruta, en la ruta de la extinción de dominio y de generar una política de cero tolerancia, sobre todo la impunidad. Creo que el gran problema de este país fue la impunidad de que las personas hacían cosas, los servidores públicos hacían cosas. Pienso en el estado de Hidalgo. Lo que hemos visto estos meses en Hidalgo ha sido es un cinismo absoluto en un estado con tales niveles de pobreza, de marginalidad, donde no hay tanta desigualdad social. Es siniestro, es perverso que se desvía en 522 millones de pesos en 2022 en los primeros meses para el pecunio o campañas electorales en las presidencias municipales. Y, por supuesto, que tengamos por lo menos 1.400 millones desviados en las secretarías de Estado para favorecer a los recursos de los servidores públicos. Y ya empezamos, por supuesto, a investigar en 2021 y hacia atrás. Porque hoy, precisamente, acompañaba al gobernador en Tizayuca en un evento para la estabilización de un centro de salud y un regidor se me acercó y me dijo que habían visto ellos un desvío de 500 millones de pesos, pero que tenían miedo de acudir a las instancias para poder denunciar. Para un municipio, 500 millones es una cantidad muy importante y si vamos a un municipio por municipio, pues realmente estamos viendo que fue un proceso de desfalco al país que hay que combatir. Sí.